Este viernes, 10 días después de que el Real Madrid presentara la reforma del Santiago Bernabéu, la Junta Directiva Blanca aprobó el cierre de la financiación para una remodelación que se extenderá durante los próximos tres años y medio, como mínimo, y que tendrá un importe total de 575 millones de euros, a un plazo de 30 años y un interés fijo de 2,5%. El Real Madrid informó que esta financiación ha sido estructurada a través de un préstamo con tres tramos, julio de 2019, julio de 2020 y julio de 2021, que coinciden con las necesidades previstas para el pago de las obras. El préstamo incluye, además, tres años de carencia de amortización del principal, lo que hará que el Real Madrid pague una cuota anual fija de 29,5 millones de euros, a partir del 30 de julio de 2023 y hasta su vencimiento el 30 de julio de 2049. Es decir, que el nuevo Bernabéu le costará al club un total de 796,5 millones de euros, cifra resultante de multiplicar la cuota anual por las 27 cuotas del préstamo. El club aseguró en su página web que ha cerrado esta operación, sin tener que aportar ningún tipo de garantía hipotecaria o limitación financiera sobre la gestión o el endeudamiento del club para que pueda desarrollar su normal actividad sin verse afectado por el pago de las obras. Además, anunció que la estructura de financiación ha contado, a cierre de la operación, con un rating privado, Investment Grade, de dos agencias de reconocido prestigio mundial, FIT, Ratings y DBRS. Por último, el club comunicó que Key Capital Partners ha actuado como asesor financiero y coordinador de la financiación para el Real Madrid y que la financiación ha sido estructurada por J. P. Morgan y Bank of America Merrill Lynch, con la colaboración de Banco Santander y de Société Générale, CaixaBank actuará como agente de la operación. Dentro de este mes de abril, el Madrid cerrará la contratación de las constructoras que llevarán a cabo la obra faraónica. La intención del Real Madrid es que todo de comienzo justo cuando acabe la temporada. Por lo tanto, será en mayo cuando comience la obra con el derrumbe de la esquina del Bernabéu, cuyos locales ya han cerrado y sobre la que se construirá una plaza ajardinada. En cuanto a las constructoras que realizarán las obras que están previstas que terminen en octubre de 2022, la única salvedad es que no pueden entrar en concurso, como es lógico, ni ACS ni ninguna de sus múltiples filiales. Hay cuatro candidatos, Ferrovial, FCC, ACCIONA y San José, que han tenido dificultades para presentar un proyecto de obra que se acoplase a los deseos del club.